¿Qué es la exclusión del Partido Popular por parte del Partido Socialista? En muchos casos es muy malo para decir pacto, yo he roto este pacto, yo no he roto este pacto, tú eres muy malo, muy malo, no, 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 tú eres muy malo, roto el pacto de festival, la interpretación siempre negativa, siempre negativa, nunca positiva. Tú eres muy malo, tú eres muy malo, muy malo. Malo, malo, malo eres, sí, malo, malo, malo eres, siempre malo, malo, malo eres.